Dicen que las cosas más pequeñas siempre acaban siendo las más grandes. Que nada se consigue sin esfuerzo, pero que todo es posible si lo intentas. Ajusa nace en Albacete en 1973 bajo la clara idea del avance, el progreso y la superación. Evolucionando y ampliando nuestras líneas de negocio, hemos llegado a ser líderes en la fabricación de componentes para motores. En 1973, bajo la dirección y supervisión de nuestro actual presidente, don José Manuel Martínez Martínez, y junto con cuatro trabajadores, Ajusa comenzó su andadura. En unas instalaciones de 400 metros cuadrados empezaron a fabricarse las primeras piezas. Las primeras juntas de culata eran fabricadas de forma totalmente manual y con utillajes propios producidos también en nuestras instalaciones. Se realizaban las plantillas a mano y se iban ensamblando los diferentes componentes de las juntas, cuidando minuciosamente cada paso para obtener los mejores resultados. Al principio, se tardaba alrededor de tres horas en fabricar una junta de culata. En la actualidad, en ese mismo periodo de tiempo, podemos producir 9.000 juntas de culata. En la primera etapa, se usaban materiales como el amianto comprimido con alma metálica y con recubrimiento de grafito y pasos de cobre. Pero a partir de 1995, se dejó de utilizar el amianto en nuestra factoría, siendo los primeros fabricantes del mundo en hacer este cambio de materiales. Actualmente, utilizamos una amplia gama de materiales adaptados a la función de cada componente del motor y tratados bajo unos estándares de calidad que garantizan su estado óptimo desde su recepción hasta su uso por el cliente. Desde nuestros inicios, creímos en la importancia de contar con los mejores ingenieros, formando un equipo de trabajo sólido y multidisciplinar, encargado de optimizar nuestros recursos para conseguir la calidad del equipo original en cada uno de nuestros productos. Luchamos por ser los mejores y ganamos reconocimientos a nivel mundial. Nuestro reconocimiento más valioso fue la medalla de oro a la exportación en el año 1981, premiando nuestro esfuerzo por traspasar fronteras en una época en la que las bases de la exportación todavía eran débiles en nuestra ciudad. En 1976 ampliamos nuestra factoría construyendo las primeras oficinas y planta de producción de 4.000 metros cuadrados en el polígono industrial campollano. Y desde entonces hasta la actualidad, las instalaciones han ido adaptándose a las necesidades de producción que el mercado nos iba exigiendo, llegando a tener que dividir la producción en varias factorías para poder abastecer la creciente demanda que iba surgiendo. Hasta que en 2008 nos trasladamos al Parque Empresarial Ajusa, con unas instalaciones de más de 3.000 metros cuadrados de oficinas y 40.000 de plantas de producción. Contamos con las más avanzadas tecnologías para la investigación y el desarrollo de producto. Diferentes laboratorios de comprobación y testeo de materias primas se encargan de verificar que nuestros productos cumplen con los estándares de calidad. Desde nuestros inicios hemos querido ser un referente internacional. Por ello, creímos en la importancia de estar presentes en las ferias más reconocidas del sector, tanto en España como en Europa y Estados Unidos o Asia. Nuestra participación nos ha brindado nuevas oportunidades y nuevos retos de negocio, superándonos año tras año y aprendiendo a competir con grandes fabricantes de todo el mundo. Pero si algo nos caracteriza es ser el fabricante con el catálogo de referencias más completo a nivel mundial. El catálogo general Ajusa se actualiza íntegramente cada dos años y un equipo de profesionales altamente cualificados trabajan en él de forma continuada. En la actualidad, contamos con un listado de más de 100.000 referencias que dan una cobertura total al mercado actual. Las juntas de culata son nuestro producto principal, pero poco a poco hemos ido introduciendo nuevas líneas de producción. Fabricamos juntas de culata. Fabricamos juntas accesorias tanto para la industria del motor como para otras industrias. Además, en nuestro departamento de mecanizados se producen árboles de levas, taqués hidráulicos y tornillería de culata. Siguiendo nuestra línea de ofrecer una total cobertura de auxiliares para la reparación del motor, lanzamos el sellante de silicona A-Jusil. Adaptándonos a las exigencias del mercado, hemos ampliado nuestra planta con una nueva sección de fabricación de componentes de turbo y tubos de engrase. Hoy, continuamos trabajando para la creación de nuevas tecnologías inspiradas en el futuro. Nuestro objetivo es dotar a nuestros productos de la mayor calidad posible para satisfacer a nuestros clientes. Por ello, invertimos en la mejora continua de nuestro sistema de gestión de la calidad. A-Jusil cree en las relaciones de confianza y de beneficio mutuo con la comunidad. Por ello, colaboramos en diferentes acciones para ayudar a los que nos necesitan. Hoy, la marca continúa creciendo, disfrutando del presente y manteniendo una filosofía que nunca cambiará. Seguimos adelante apasionados, orgullosos y con el deseo de seguir creando excelencia.